Hola, soy Filio y me dedico a la música. Estoy harto de ver los sitios donde hacemos conciertos cerrados. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y la música en directo vuelva a hacernos vibrar como antes. En tus manos está evitar que la situación empeore.